Mi nombre es Imelda Cota López, soy directora del programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Nuestro enfoque en la carrera de Derecho y principal objetivo es que los alumnos potencialicen sus habilidades para que puedan trabajar en las tres grandes áreas del Derecho, que son el litigio, la función pública y la asesoría. Nuestro enfoque basado en aprendizaje de competencias y vivencias de los alumnos consiste en que tenemos un programa de inmersión profesional donde los alumnos desde los primeros semestres van a visitas guiadas a diversas instituciones y organismos como es el Supremo Tribunal de Justicia, el Congreso del Estado, los centros penitenciarios, los juzgados, etcétera. Es importante que los alumnos realicen visitas a organismos públicos porque así pueden vivir de primera mano la experiencia de estar en una audiencia, de estar en un desahogo de pruebas, de observar una sesión de pleno del Congreso, entre otras muchas actividades. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Facultad de Derecho tienen una estrecha vinculación con dependencias, despachos, para que los alumnos a través de la firma de nuestros convenios puedan asistir a practicar y a realizar servicio social en dependencias como el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el Instituto de Pensiones de Jalisco, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Social, entre otros. El perfil de los docentes de la carrera de Derecho está basado en que el docente sea un experto en su materia. Contamos con docentes que son expertos litigantes, magistrados, jueces, secretarios de juzgados, tanto estatales como federales, así como notarios y corredores públicos. Es importante que los docentes estén desempeñándose en su actividad profesional, ya que los alumnos pueden encontrar inspiración en sus maestros, aparte de la oportunidad de trabajar en sus despachos o en dependencias públicas y egresando a nuestras aulas ya contar con un contrato de trabajo para seguir la profesión. Si estás interesado en estudiar Derecho, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Facultad de Derecho somos tu mejor opción.